El gobierno finalmente ha aceptado incluir en la amnistía los delitos de terrorismo con sentencia firme, tal y como querían Junts y Esquerra. Dejarlo fuera podía poner en riesgo, entre otros, a Carlas Puigdemont. Quedarán sin amnistiar los casos de terrorismo con violaciones graves de derechos humanos. Era su línea roja. El terrorismo no puede estar presente. Es nuestra línea roja. Es una línea roja. Hoy concluyan que con la redacción anterior los delitos graves de terrorismo sin sentencia firme podrían desaparecer. Porque para el momento de la aplicación de la ley, dicen, no iba a haber ninguna sentencia firme. Hablan de mejora. Yo creo que no solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo. Ahora los delitos de terrorismo que no se perdonarán son los que supongan una violación grave de los derechos humanos. A asesinatos o torturas hablamos de delitos siempre vinculados al procés. Con que la ley de amnistía borrará cualquier posible delito imputable a Carlas Puigdemont o a Marta Rubira, incluido el de terrorismo. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final. Furia del PP. El independentismo celebra. Celebramos que la amnistía que nos decían que era imposible hace tan solo 10 meses, hoy es una realidad. Una ley integral que agafi a tothom y que sigui de aplicación inmediata. Y otro logro de Junts. Puigdemont podrá volver a España en cuanto se publique la ley, porque los tribunales deberán levantar su orden de detención sin esperar a que el constitucional se pronuncie.